Muy poca es la afluencia de turistas que han llegado a las playas de Trujillo, Colón en esta semana morazánica. Prueba de ello es el dato estadístico que manejan las autoridades de turismo hasta el momento. Tenemos por lo menos más de mil personas que han ingresado acá a Trujillo desde ayer, desde ayer en la mañana. ¿Tienen planeado quedarse? Sí, tienen planeado quedarse acá en Trujillo, les gusta, les gusta mucho la verdad. Bueno, aquí estamos en la poste del Triángulo de aquí de Trujillo y estamos parando a los vehículos para hacerle una pequeña encuesta que consiste en, le preguntamos cuántas personas vienen, si van a utilizar el hotel, cuántas noches se piensan quedar, lugares que piensan visitar acá en Trujillo. De Olancho, Comayagua, Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula. La mayoría de personas han viajado por el corredor agrícola, por Olancho, no se han venido por la barca, ¿eso es cierto? Sí, la mayoría dicen que está mejor la carretera de Olancho que la carretera que habilita todo el departamento de Santa Rita y lo que es Lloro. Y están quejándose también bastante por las calles que están aquí en la Guadalupe Carné y por la mayoría de túmulos que existen. En estos momentos, Trujillo, ¿los hoteles cómo se encuentran? La mayoría de gente se ha regresado en parte porque dicen que están bien abarrotados y ya hicieron unos cupos que a partir de mañana la gente estará ingresando con mayor facilidad a nuestro departamento. A pesar de las cifras, el comercio se muestra optimista y a la espera que la cantidad de turistas aumente en los próximos días. Sí, ya desde ayer miércoles empezó ya lo que es la clientela llegar y hoy jueves pues ya ha mejorado. Esperamos que en los próximos días, viernes, sábado y domingo pues llegue una cantidad mayor a lo que hoy ha llegado. ¿Personas de qué sectores ha recibido usted en su negocio? De todo el país, de todo el país, de Tegucigalpa, de Olancho, de San Pedro, Progreso, de Ceiba, de todos lados. Trujillo tiene mucho que ofrecer, sol, playa, arena, rica gastronomía y lo principal, su gente llena de alegría que lo recibirá con los brazos abiertos. Desde la primer capital de Honduras, Trujillo, Colón, para HCH Televisión Digital, invitamos a la población que sintonice HCH Radio en el Bajo Aguán, en la frecuencia 102.1. Este es un informe de Oscar López. Y sentir junto a ti la melodía de tu voz.